Hermosa, ya estamos aquí, entre nos, con una extraordinaria invitada, ella se llama Jennifer Nassif, todos la conocen, porque vamos a hablar de un tema súper importante que tú te vas a sentir identificada. Es muy difícil cuando empezamos una relación, pero es más difícil aún cuando terminamos una relación o cuando nos divorciamos y queremos iniciar el amor. ¿Cómo se hace? ¿Cuándo estamos listos? Bienvenida, Jennifer Nassif. Ay, gracias, contentísima de estar contigo y bueno, ya empezamos en el chisme desde antes del corte y listas. Es más, ya acabamos la sección, y ustedes ni siquiera lo saben. Oye, pero sí o no es muy diferente, muy, no sé, yo cuando me divorcié, por ejemplo, me acuerdo de todas mis amigas que me decían, Paulina, no salgas con nadie, cuídate mucho, porque una divorciada es terrible. ¿Cuándo estamos listos para una relación? Fíjate, muy chistoso, justo ahorita que estaba en maquillaje, estaba platicando con ellas, y una me decía, es que yo ya llevo tres años, pero no sé si estoy lista, pero me da cosa, pero me da miedo. Es que no hay nada más maravilloso que el amor, para empezar. Pero depende cuándo, porque si te lastimaron, o sea, ok, tienes toda la razón. El primer paso, antes de empezar a salir, es realmente saber qué te pasó, porque qué va a pasar. En la segunda vuelta es más, en estadísticas de divorcio, es un 50% tu primer matrimonio, y en segundos matrimonios sube un 10%. No. Sí, sí. ¿Por qué? Porque si no trabajas lo que falló, ¿qué va a pasar? Lo vamos a repetir. Claro. Entonces, lo primero que sí tenemos que hacer es entender qué falló. Si tu parte fue un 1%, no me importa, ¿no? No me importa que el otro tuvo más, o la otra tuvo más culpa. ¿Cuál fue tu parte? Asúmela y trabájala. Ese es el primer paso. Tendrás otros errores, pero no los mismos. O sea, tenemos que aprender de algo. Pero ese es el secreto. Si solo he hecho culpas a lo que sucedió a la otra persona, entonces no tengo nada que trabajar. Por supuesto. Entonces, la primera parte, tienes razón, es ver qué pasó, cuál fue mi parte, y trabajarlo, trabajarlo. Intensamente, sea con terapia, realmente solos, digo, puedes ir leyendo también con libros de autoayuda. Y una vez que ya sanaste... Ok, ya estamos sanos, entonces. Entonces, ya estamos listos para salir. Pero hay muchos beneficios de salir la segunda vuelta. A mí se me hace más padre que la primera. Ay, a mí se me hace dificilísimo. Es clásico. ¿Estudias o trabajas? ¿Cuántos hijos tienes? ¡Pero no! ¡Qué flojera! No, 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 fíjate. Te platicaba, a mí amo las blind dates, o las citas a ciegas, porque me encantan. No es lo mismo a los 20, que sales con un cuate y efectivamente, ¿a qué te dedicas? ¿a qué trabajas? A esta edad, todos tenemos historias fascinantes que contar. Claro, o sea, yo era una Oprah frustrada, una entrevistadora frustrada, porque todo el mundo te platica lo que vivió, qué pasó, qué experimentó. No hay citas ciegas primera mala, porque sus historias son buenas. Puede ser que la persona ya después te flojera y no te interese para otra cosa, pero sus historias son buenas, de todos. A ver, tú que eres tan experta, ¿qué no debemos cometer jamás en una primera cita? Bueno, para empezar decíamos, sanar dolor. Y la otra cosa que es muy importante es, si tú estás muy necesitada de afecto, de cariño, se refleja. Entonces, en la primera cita ya se te ve demasiadas ansias, estás encima, hostigas demasiado, gran error. Oye, y voy a hablar todo el tiempo de ti, ¿no? Ese es súper clave e importantísimo. Es muy sencillo, cuando acaba la cita, pregúntate, ¿quién habló más? La persona que habló más fue la, digamos, tuviste más éxito si hablaste menos que la otra persona. El chiste es saber todo lo que puedes de la otra persona y a todos nos encanta hablar de nosotros mismos y nos hace sentir bien. Y cuando ves que alguien está interesado en ti, se vuelve más interesante. Ahora, ojo las preguntas que hacemos, porque si lo único, obvio, al principio vamos a preguntar lo básico, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Pero tú te haces más interesante si la persona te pregunta cosas distintas, cosas que no has explorado en ti mismo. Entonces, cuando tú empiezas a platicar cosas nuevas y distintas y descubres cosas padres, ¿a quién agradeces? La persona que te llevó a ese lugar. Y, por ejemplo, en la primera cita, dirías, ¿está bien tener sexo o no? Mira, seguimos viviendo en México y no hay juicios, pero sí hay ideas predeterminadas generalmente. Y otra cosa, el hombre es cazador y lo que obtienes fácilmente lo valoras menos. Entonces, se vale si lo único que tú tenías ganas esa noche era de echarte a un cuate o a una cuata y ese es tu fin. Pero si lo que quieres es una relación en serio... No conviene. No lo recomiendo. Ojo, ¿eh? Ojo, mujeres. Oye, dime una cosa. Imagínate que ya empieza una nueva relación después de que me divorcié y presento a mi galán con mis hijos. Ah. ¿Cuándo es momento de ir de viaje todos juntos o de dormir con él? Híjole, mira, para arrancar vamos por lo primero, presentar. Si con esta persona está saliendo por diversión para pasar bien el tiempo, ¿cómo para? O sea, no hay necesidad. Yo a mis hijas solo les llego a presentar a alguien cuando sé que tiene potencial para largo plazo. Ay, ¿cómo sabes? Bueno, o más bien cuando ya llevo... Cuando lo intuite. No, te voy a decir la verdad. Me espero a llevar un rato. O sea, honestamente. Si ya llevo unos meses con esta persona y veo que va en serio, si no, no, que se espere. O sea, no hay prisa. No está tan divertido que estén conociendo a 20 personas a la vez. Totalmente, porque aparte los hijos no entienden absolutamente nada qué va a pasar. Y más cuando son muy chicos. Cuando ya son grandes se entienden y todavía hay un juego divertido con adolescentes. Pero cuando son pequeños se pueden encariñar con gente que después no va a estar en su vida y eso no está padre. Entonces sí hay que esperar. Y otra ventaja de la segunda vuelta. Tu primera vuelta, cuando estás buscando con quién casarte, sí buscas a un papá de tus hijos. Ya cuando tienes hijos más grandes, estás buscando una pareja para disfrutar la vida. Para compartir. Para compartir. Entonces, de veras, la segunda vuelta... Digo, quienes estén casados espero duren muchos años. Pero las segundas vueltas son maravillosas. Pues yo te voy a decir una cosa. Yo estoy en mi segunda vuelta y nunca en mi vida he sido tan feliz. Estoy plena. Así que todas las mujeres que nos están viendo, aviéntense. No tengan miedo. Nada más, eso sí, hay que cuidar el corazón. Cuidar mucho el corazón. Usar mucho juicio poco a poco. Pero les espera algo hermoso. Ay, muchísimas gracias, Jennifer Nafit. Y continuamos.